El Laurel funciona como centro de liderazgo y trabajamos programas corporativos enfocados a desarrollar habilidades y fomentar una mayor efectividad en el trabajo que los grupos realizan. Grupos de distintas índoles, pueden ser empresas, pueden ser ONG, pueden ser universidades, pueden ser incluso el mismo núcleo familiar para fomentar las relaciones interpersonales, para incrementar la confianza, la comunicación. ¿Cuánto tiempo tiene de estar funcionando el Laurel? El Laurel, como tal, tiene 13 años de estar trabajando y el principal servicio ofertado es capacitaciones a grupos de empresas. Tierra de Aventura es un programa en el que las personas vienen, enfrentan desafíos, estiran sus límites, asumen riesgos y se descubren más capaces de hacer cosas que quizás no conocían de ellos. Después de prepararnos con todo el equipo de seguridad, estamos listos para la aventura. Cuerda Alta, que es un circuito de tres niveles de altura con tres desafíos distintos en cada nivel de altura y es una actividad muy completa como para fomentar el trabajo y la integración grupal. Voy a trabajar con Unan Managua, Unan León, Unica, UAM. Las universidades que han venido con su grupo de estudiantes a complementar un poco criterios o aspectos que los docentes quisieran que sus estudiantes tuvieran en su proceso de formación académica, como liderazgo, como planificación estratégica, como administración del tiempo, como trabajo en equipo. Muy super, te ayuda a vencer el miedo y a cómo trabajar en equipo. Ensayamos que con mucha adrenalina, inolvidable, donde se experimenta bastante el miedo, pero luego se logra superar mediante la comunicación y el trabajo en equipo. Esta ha sido una excelente actividad de coordinación, trabajo en equipo, equilibrio y sin duda una experiencia inolvidable.